La Alcaldía de Pasto desarrolló una capacitación de turismo comunitario en el marco del Programa de Desarrollo Territorial de Nariño, que se realiza en alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, el Gobierno Departamental y los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco. Esta formación fue impartida a 35 estudiantes universitarios, informadores turísticos formados el año anterior por la Alcaldía de Pasto y líderes comunitarios y representantes de entidades que harán parte del proyecto. Esto es muy importante para nosotros porque vamos a realizar un censo en el cual vamos a actualizar los nuevos sitios turísticos que hay, porque la Laguna de la Cocha tiene muchos sitios turísticos, tiene 60 reservas, tiene casas posadas, o sea, un censo que se levantó en el 98 no había todo eso. Entonces es de muy buen apoyo lo que hace la Alcaldía es informarnos para llevar esta información tanto a nuestras veredas como también al turista. Para la Universidad Mariana y en especial para el programa de mercadeo dentro de nuestra práctica de turismo, es muy importante fortalecer los procesos públicos y privados. En este caso nosotros vamos a apoyar con la práctica, con nuestros estudiantes, hacer el levantamiento del inventario turístico con el fin de mejorar el turismo comunitario en el departamento e inicialmente en la ciudad. La etapa inicial de capacitación lo que incluye es justamente que los operadores de turismo y las personas que tienen que ver con el tema turístico puedan comprender algunos conceptos que son básicos para ellos y que les facilitarán la ejecución de sus acciones en base al turismo. En ese sentido hay distintos productos, estamos hablando de un proyecto de cerca de 1.200 millones de pesos que se implementará a dos, tres años y que tiene distintos resultados. Arrancamos con esta fase de formación, de capacitación, vendrán más adelante pues trabajos en campo para el levantamiento del diagnóstico, vendrán también una fase ya de apoyo a emprendimientos, de acciones en cuanto a señalización, señalética en las distintas rutas también que se establezcan. El proyecto también contempla apoyo al emprendimiento, inversión en señalización y señalética para las distintas rutas turísticas de Pasto y hace parte de una de las metas del Plan de Desarrollo Municipal Pasto Educado Constructor de Paz dentro del subprograma Diversidad Natural y Cultural Promotora del Desarrollo Endógeno.